El Tribunal Supremo alemán, asentado precedente, quien reciba una devolución de impuestos que nunca pagó, comete un delito. Dos banqueros británicos ganaron mucho dinero con un tipo de transacciones conocidas como Cumex. En opinión de la Corte, algo moralmente cuestionable y además punible. Los banqueros quedaron en libertad condicional y uno de ellos deberá devolver ganancias por 14 millones de euros. El truco Cumex funcionaba así. Varios involucrados vendían y movían acciones entre ellos cerca de la fecha en la que se pagaban los dividendos. Solo uno pagaba Hacienda el impuesto sobre las ganancias del capital, pero varios solicitaban el reembolso. Hacienda no podía rastrear todas las transacciones realizadas durante el día, así que devolvía los impuestos a quien demostrara que el día del dividendo era propietario de las acciones. Bancos de inversión consiguieron grandes ganancias con ello. Los esquemas que se llevaron a cabo no tenían nada que ver ni con estructuras legales ni con aprovecharse simplemente de una laguna fiscal. La situación legal no era ambigua. No había ninguna laguna. Por el contrario, fue servirse a lo grande del dinero que pagan los contribuyentes, lo cual, por cierto, no es distinto de cualquier otro fraude con impuestos como el IVA. Los expertos esperan ahora una cadena de juicios y condenas en todo el sector. Los bancos e inversores implicados en este esquema de evasión fiscal eran numerosos. Por eso las autoridades se vieron desbordadas durante años. Cuando llegó la pandemia, las empresas farmacéuticas desarrollaron y probaron vacunas contra el coronavirus. Luego las aprobaron en tiempo récord y las produjeron de forma masiva. Pero muchas regiones del mundo siguen sin recibir vacunas. India y Sudáfrica solicitaron a la Organización Mundial de Comercio suspender los derechos de patentes de grandes farmacéuticas occidentales para que todos puedan fabricar vacunas. Pero el sector no está dispuesto. Gracias a la investigación científica, ahora disponemos de fármacos, tratamientos y vacunas, pero es gracias a las patentes que las empresas siguen invirtiendo dinero en investigar nuevos y mejores tratamientos y vacunas. No habría este tipo de inversión si estas empresas no obtuvieran una recompensa. El desarrollo de vacunas se basa en parte en un trabajo preparatorio de décadas. Las grandes farmacéuticas aseguran que fueron sobre todo inversionistas y empresas privadas quienes asumieron el riesgo económico de convertir descubrimientos científicos en productos y que estos inversionistas esperan ganar dinero. Una lógica que comparten países como Alemania y la Comisión Europea. La fuerza innovadora de quienes producen vacunas no debe verse mermada, sino no tendríamos adaptaciones rápidas para variantes y mutaciones del virus. Las farmacéuticas también afirman que liberar patentes no ayudará, pues tomaría al menos seis meses poner en marcha la producción de vacunas seguras en nuevas fábricas. Y el próximo año, los fabricantes actuales quieren incluso producir más vacunas de las que necesita toda la población mundial. En algunas regiones alemanas, el servicio ferroviario quedará interrumpido durante bastante tiempo. Expertos analizan los daños. Este era el panorama tras la noche de las riadas. Un paisaje de desolación. Tramos de vías como este deben ser reconstruidos ahora. La torre de señales está a medio kilómetro de distancia. Toda su planta baja quedó inundada. Los cables de señalización y los interruptores que se encuentran aquí estuvieron en contacto con las aguas. Los daños son cuantiosos. Los técnicos tratan de determinar qué cables y relés están afectados. En lo referente al transporte, todo el equipo de señalización está dañado y fuera de servicio. El equipo de conmutación. No podemos configurar ningún interruptor ni ninguna señal, por lo que no hay forma de garantizar la seguridad operativa. La estación principal de Hagen está a unas pocas paradas. También quedó anegada. El agua superaba el metro de altura en el paso subterráneo y se colaba por el hueco de los ascensores y en las salas de control. Ya ha sido retirada y han comenzado las reparaciones, pero aún no funciona todo. El sistema de avisos del tren, todas las subdistribuciones eléctricas, los bloques de control y todo lo que tenga que ver con el suministro eléctrico debe ser repuesto. A pesar de los graves daños, la compañía alemana de tren Deutsche Bahn confía en que se podrá viajar con normalidad a finales de año. En Levacusen, la explosión de una incineradora de sustancias químicas obligó a los vecinos a cerrar ventanas y puertas. El accidente se produjo en un polígono industrial en el que se encuentran varias empresas de renombre como Bayer y Evonik Industries. La causa de la explosión aún no está clara. La escasez de microchips obligó al fabricante alemán BMW a detener la producción de sus instalaciones de ratisbona durante una semana. El desabastecimiento de semiconductores afecta a la industria automotriz a nivel mundial por el gran aumento de la demanda a raíz de la pandemia de COVID-19. Google y Facebook anunciaron que sólo regresarán a sus oficinas empleados vacunados de COVID. Google estudia prolongar hasta mediados de octubre sus medidas de teletrabajo. El incremento de nuevas infecciones entre no vacunados está causando incertidumbre en Estados Unidos. El Ever Given entró discretamente en Rotterdam al amparo de la oscuridad, semanas después de haber abandonado el canal de Suez. En marzo, el portacontenedores cruzó el canal durante una tormenta de arena. Después de desencallar el Ever Given, Egipto incautó la nave y exigió una compensación a los armadores por los ingresos perdidos. Egipto ingresa más de 5.000 millones de dólares al año gracias al canal de Suez y perdió entre 12 y 15 millones por cada día que estuvo cerrado. Ahora el Ever Given puede por fin descargar en Rotterdam con cuatro meses de retraso. Partirá el lunes tras descargar en Rotterdam y en Burgo. Luego irá a Félix Tohe y seguidamente al dique seco en Turquenque para ver si necesita más reparaciones. El canal de Suez es una arteria vital entre Asia y Europa por la que circula el 10% del comercio mundial. La compañía de datos marítimos Joyt calcula que el Ever Given bloqueó cada día que estuvo atascado 9.600 millones de dólares en carga marítima. Automóviles antiguos con electricidad, silenciosos y no contaminantes. Welcome to the world's first electric Rolls-Royce. Bentley, Rolls-Royce, Land Rover, cuanto más cara sea la marca, más vale la pena equiparlo con motor eléctrico. La empresa británica Allunas instala en automóviles clásicos motores eléctricos y baterías. Pero estos autos de época son solo el comienzo. El fundador de esta empresa tiene grandes metas, equipar con esta tecnología todo tipo de vehículos como, por ejemplo, camiones de basura. Existen 80 millones de vehículos de este tipo solo en Estados Unidos y la Unión Europea. Hemos creado un sistema motriz que puede ser incorporado a cualquier vehículo. Un negocio redondo porque vehículos como estos cuestan cientos de miles de euros. Están preparados para recorrer cientos de miles de kilómetros. Convertir uno en eléctrico cuesta tres veces menos que comprar uno nuevo. Pequeñas y grandes empresas automotrices en el Reino Unido se preparan ante el inminente electrofuturo. El mayor problema actual es la escasez de baterías. Por eso el gobierno ha subvencionado la planta de baterías del fabricante japonés Nissan en el norte de Inglaterra. La batería de un automóvil eléctrico a menudo representa el 50% de su valor y hoy existe muy poca producción de baterías en Reino Unido. Y eso tiene que cambiar rápidamente. Si los británicos siguen comprando la mayoría de sus baterías en el extranjero, deberán pagar altos aranceles cuando exporten los autos a la Unión Europea. Eso dicta el Brexit. La única manera de evitar esas barreras comerciales es que los fabricantes de automóviles produzcan baterías en el Reino Unido para equiparlas en los coches de aquí. Estos problemas no afectan a la pequeña empresa Lunas, que solo es una proveedora de servicios. Sus baterías ya son hechas en la Unión Europea. Pero para la industria automotriz británica el reto es inmenso. Las Vegas, epicentro mundial del turismo de juegos de azar. La denominada Sin City, ciudad del pecado, acaba de reabrir sus puertas. En 2019 la ciudad, ubicada en el desierto, recibió cerca de 42 millones de turistas. Luego vino la pandemia. Pero ahora Las Vegas se recupera y espera recibir más visitantes que nunca. En un suburbio de Las Vegas nos encontramos con la agente inmobiliaria María Rita Vélez y su cliente Dani. María tiene dos propiedades en oferta que le pueden interesar. El mercado inmobiliario de Las Vegas se ha convertido en uno de los más atractivos de Estados Unidos. Todo parece tal y como era antes de la crisis financiera de 2008. La demanda de propiedades es casi imposible de satisfacer. La oferta no basta, porque desde 2007 a 2008, o sea, desde la crisis financiera, no se construyeron más casas. Los constructores no podían venderlas a un precio que cubriese los gastos de edificación. Así que hasta 2017-2018 hay una franja de unos 10 años en la construcción de viviendas que no se acopló al crecimiento poblacional. Por eso ahora tenemos que cubrir esa carencia inmobiliaria. Durante meses Dani buscó sin éxito un nuevo hogar. Haber dado con María para que lo asesore en la búsqueda fue crucial. Y es que hoy en día, otros agentes ni siquiera se molestan en hablar con clientes de ingresos medios como él.